Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el otro tutorial que os pregunté por las encuestas si queríais que hiciera. El otro día fue el delineado flotante y hoy vamos con algo que está no más demandado, pero es otra tendencia nueva que se hace mucho estos días. No ha salido en esta cuarentena, es algo que ya existía, pero esta cuarentena se ha incrementado mucho. Es una moda que a mi parecer es muy bonita y que considero que hace de un maquillaje un aspecto totalmente diferente. Antes de seguir con esto estaréis viendo mi maquillaje super mega glowy, cara mojada, hola que tal estás. Me encanta este tipo de maquillaje, ya lo sabéis y si queréis que haga un tutorial de cómo yo me hago este tipo de maquillajes, porque además hay varias formas de hacerlo, pero siempre hay para cada uno una favorita, por así decirlo, o que funciona mejor en tu piel. Si queréis este tutorial, pedidmelo y yo lo hago. Muy bien, siguiendo con el vídeo de hoy, de la tendencia que os hablaba, es el foxy eyes. El foxy eyes es este efecto de ojo rasgado, así como felino, como de gato. Esta tendencia tiene mucho, mucho tiempo, se ha utilizado hace muchísimos años en el maquillaje. Quizá no de la forma que lo hacemos ahora, pero sí de otras maneras, como con solamente eyeliners y un pelín de profundidad amarronada en la cuenca y cosas por el estilo, con labios rojos, etc. Habréis visto este tipo de maquillaje, por ejemplo, en Marilyn Monroe. Cuando ella se maquillaba empezó el, por fin, utilizar una base de tu tono de piel, no más blanco, como hacían antes. Los ojos felinos con eyeliner, pero súper naturales, o sea, no se ponían nada más, se ponían las pestañas y tal y cual. No se ponían sombras ni cosas por el estilo y normalmente los labios iban pintados de rojo, ¿vale? El rojo ha sido siempre un símbolo en los labios muy sexy, por así decirlo. Ha sido un símbolo de sensualidad, igual que los foxy eyes. Entonces, más o menos, os pongo en este contexto, ¿vale? Así que nada, vamos a ver un foxy eyes de los que se hacen ahora, más o menos. Lo voy a hacer bastante neutro, ¿vale? Lo voy a hacer con marrones porque creo que queda muy, muy, muy bonito. Y bueno, no me quiero enrollar más, así que dentro vídeo. Muy bien, chicos, pues ya estamos por aquí. Como siempre, os he acercado un poco con la cámara y, bueno, habéis visto que me he hecho a las cejas ya y así ya lo tengo hecho. Vamos a empezar con lo que es el maquillaje de ojos, que es a lo que venimos. Y yo lo primero que hago para este tipo de maquillajes es ponerme un trocito de celo en esta zona de aquí para que quede todavía más rasgado y más marcada la forma de lo que sería una especie de eyeliner difuminado, más o menos, que es lo que vamos a hacer para este tipo de maquillaje. Así que voy a colocarme las dos tiras. Bien, el proceso que voy a seguir va a ser este. Lo voy a hacer con esta paletita de aquí, que son las Snap Shadows de Fairy Beauty by Brianna. Y yo voy a utilizar la 1, que es la True Neutrals, ¿vale? La paletita por dentro se ve así. Y creo, sinceramente, para mí que tiene los colores perfectos para hacer este tipo de maquillajes, sinceramente. Lo primero que voy a hacer va a ser poner un color de transición, pero de una manera muy, muy, muy suave. Solo quiero profundizar un pelín la cuenca con este marroncito de aquí en medio, ¿vale? Que no es muy, muy oscuro. Soltamos bien el polvo y vamos a ponerlo por la cuenca un poco. Tened en cuenta que esta paleta de por sí es bastante, bastante pigmentada. Y lo estoy haciendo de una manera muy, muy suave. Como veis, o sea, no tiene esta paleta ningún, pero ningún problema en difuminar. O sea, es increíble. Y ahora vamos a empezar ya con ese eyeliner, ¿vale? Lo que quiero hacer va a ser coger esta brochita de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y voy a coger el color más oscuro y voy a aplicarlo como un eyeliner, pero voy a intentar hacerlo no muy, muy marcado, ¿vale? Marcado, porque luego lo vamos a difuminar igualmente, pero no mucho porque si no luego se nos quedará una línea que a lo mejor no podemos difuminar del todo bien. Y es un poco complicado, la verdad. Yo personalmente no lo voy a acercar mucho al lagrimal porque normalmente, por lo menos en mí, los eyeliners que no llegan hasta el lagrimal... Los eyeliners que no llegan hasta el lagrimal normalmente son los que hacen el ojo más rasgado. Cuando yo me he hecho el eyeliner entero hasta la zona del lagrimal ha sido cuando más se me ha visto el ojo redondeado. Entonces yo lo voy a dejar por lo menos hasta aquí, más o menos. Que es un poquito más de la mitad. Así. Y ya voy a retirar bien bien el producto y voy a empezar a difuminar un poco así con la misma brocha. Intentando que no se me extienda mucho hacia arriba. Vamos a poner el otro ojo. Muy bien, y ahora que ya lo tengo hecho en los dos lados voy a poner una brocha un poquito más abierta. Esta es bastante densita, pero a la vez es bastante abierta. Y voy a coger otra vez el marroncito más claro y voy a empezar a difuminar sin... No nos vayamos muy, muy arriba. No nos emocionemos mucho tampoco arrastrando hacia el párpado. Vamos a hacerlo muy a ras del celo y de la línea de pestañas superior lo máximo posible. ¡Suscríbete! 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 Lo juntamos bien con el de la cuenca. Voy a ponerle un poquito más de oscuro a esta esquina y así profundizamos un poquito más el ojo y otra vez difumino. Ahí creo que está bien. Ahora voy a ir al otro ojo a hacer lo mismo. Y también voy a añadir un poquito más de oscuro, ¿vale? Hago exactamente lo mismo. Más o menos así, que quede lo más parecido posible. Y ahora voy a coger este rosita de aquí que es muy bonito solamente para marcar lo que es el párpado. Ahora lo veréis. Lo voy poniendo por aquí. Además de que esté rosa es realmente precioso porque no es rosa rosa. O sea, sí que es rosa pero no es ni rosa fuerte ni muy pastel ni nada. Es como un... Está ahí. Está ahí. Tú lo sabes. Y ahora voy a coger de nuevo el marroncito este más claro y lo voy a poner un poco por la esquina. Bien, ahora voy a iluminar un poquito las zonitas y con, a ver, esta brochita de aquí muy pequeñita voy a coger este colorcito de aquí, el más claro que es como un blanquito beige y lo voy a poner aquí. Luego, igualmente, voy a poner encima de esto un poco de iluminador pero para marcar un poquito la zona. Este color creo que es más bien hasta para difuminar. Queda muy bien. Ahora dame un momento porque no sé si la voy a liar pero estaba pensando que a lo mejor esto... Bien, a ver, es que mirad esto. Estaba pensando poner un poquito... Un poquito... ¿Dónde he puesto el rosa? ¿Puedo liarla o puedo hacer que quede muy bonito? Y como estamos aquí para experimentar pues voy a probar. Voy a cogerlo con... ¡Ah! Vale, es muy... ¡Ay, Dios mío! Creo que la voy a liar. No, este hay que cogerlo con el dedo. Sí. Voy a cogerlo muy cuidadosamente. Es súper... Es súper glitter. No es... Es un topper, literalmente. Es naranja rosa verde. Voy a hacerlo muy despacio. Como si mi vida dependiera de ello. ¡Ay, pero qué bonito! No sé si lo podréis apreciar así en la cámara, ¿vale? Si no, ahora trataré de mover un poco el ojo para que lo... ¡Oh, nice! ¡Veer! No, me monto en mi piso Hawaii, Bombay Son de lo que no hay Hawaii, Bombay Me meto en el baño Le pongo sal Y me hago unos largos Para nadar Lo mejor es el mar Definitivamente es un topper que te mancha toda la zona del ojo pero... Yo, sinceramente Creo que vale la pena Es que es muy bonito Bueno, así queda Yo creo, sinceramente, que es realmente precioso Lo único es que me ha manchado toda esta zona de la ojera pero ahora después lo trato de arreglar Vamos a seguir con el maquillaje de ojos Bueno, ahora la cosa es que tú retiras esto Bien, ahora vamos a ir a la parte de abajo y la parte de abajo va a ser muy sencilla porque vamos a hacer un poco lo mismo que arriba, pero sin el topper, claro Vamos a coger el oscuro en muy poca cantidad lo vamos a poner de la esquina externa de la línea de pestañas inferior es que son muchas cosas hasta aproximadamente la mitad ¿Vale? Así Con mucho cuidado muy pegado a la línea de agua juntándolo un poquito en la esquina Ahí está Ahora el otro Ahora vamos a coger el color chocolate este y vamos a difuminar Y esto ya sí que ponemos un poco más para la zona de de la... del lagrimal No me salió Bien, ahora he cogido el iluminador en polvo que he utilizado Uy, lo tenía otra vez que he utilizado para la cara y es este de aquí que es maravilloso Lo que voy a hacer es ponerlo en la zona del lagrimal del arco en la ceja y de momento ya está Vamos a probar Se me ha quedado un poquito más largo este lado Lo voy a arreglar así muy rápidamente Son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso Hawái, Bombay son de lo que no hay Hawái, Bombay me meto en... Muy bien chicos pues esto ya está así que voy a ir a ponerme las pestañas postizas y a pintarme los labios y ahora vengo Muy bien chicos pues ya estoy por aquí y este es el resultado ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos pues ya sabéis esta es una forma para mi de hacer un efecto Foxy Ice es una de las maneras realmente más neutras, un maquillaje que puedes ir realmente a cualquier lugar o a cualquier evento con él porque queda muy sofisticado pero a la vez es muy digamos urbano, coloquial, lo puedes llevar a cualquier sitio y a mí me parece que es muy muy bonito, los colores no son muy atrevidos, entonces realmente puede llevarlo cualquier tipo de persona aunque no te gusten los colores fuertes ni los looks muy extravagantes, esto yo creo que es una buena opción para todo el mundo y para a lo mejor no todos pero si no todos casi todos los tipos de ojo, a mí me gusta muchísimo, resalta mucho la belleza y resalta muchísimo la belleza del ojo de cada persona, si ya de por sí lo tienes muy rasgado a lo mejor buscas redondear un poco más entonces ya depende mucho de cada persona, el hecho es que esto es una tendencia que ahora mismo se ve mucho está muy muy presente y a mí personalmente me gusta bastante, sí que creo que me hace el ojo bastante bonito por lo menos a mí, me parece súper bonito y además lo puedes hacer de otras muchísimas formas, lo puedes hacer con muchos otros colores lo puedes hacer hasta con delineados flotantes, lo puedes mezclar con tantas tendencias que realmente es increíble he tenido la genial idea de que podría hacer un vídeo intentando recrear en un mismo maquillaje no todas porque es imposible pero muchas tendencias que se ven ahora muchísimo a la vez y creo que puede ser un vídeo muy divertido, así que ponedme por aquí si queréis que lo haga y también lo pondré en Instagram en una encuesta y nada más así que chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje que como siempre digo es lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!